La obra Las Contracciones se presenta cada domingo, ideal para este fin de semana que hay lluvia. Y además el espacio es un lugar para la reflexión. Estuvimos con su director. La obra transcurre, digamos, es un paralelismo de dos mujeres, que las dos están embarazadas pero en distinta época. Una en el 76 y una en una época más actual. Y después, bueno, lo que transcurre en la obra lo van a ver si es que vienen. Pero bueno, básicamente si estamos hablando de robos de bebés, bueno, tiene que ver con esto. Contanos del elenco que está trabajando en esta obra. Bueno, en el grupo cooperativo somos cuatro. O sea, yo soy Leonel Filio Lojara, el director. Y después están las dos actrices que es Natalia Bossio y Daniela Rodríguez Rocco. Y hay una asistente de dirección que es Romina Giovanelli. ¿Es una propuesta para reflexionar, para pasar un buen momento? Es una propuesta básicamente para reflexionar. Si uno reflexionando pasa un buen momento, también. Pero básicamente es una propuesta para reflexionar, para no olvidarse, para mantener viva la memoria. Es una propuesta para nosotros absolutamente necesaria. Es muy conmovedora, muy conmovedora. Y es un tema difícil. Es un tema difícil. La gente sale conmovida. Estamos en el Club Central Norte, que es el Talcahuano 2059 en Martínez. Es un pleno corazón de un barrio en Martínez. Y ahí nos queremos mantener los domingos a las ocho y media. Acá estamos queriendo hacer una temporada de teatro. Así que es fundamental el apoyo de los vecinos. Ojalá, sí, claro, claro. Claro que sí. Es una obra que me parece que deberíamos ver todos, por mi humilde opinión.